Yo son Depende de ti cuanto quieras lograr Depende de ti a donde quieres llegar Depende de ti cuanto quieres avanzar Ganar o perder De ti depende Depende de ti cuanto quieras lograr Depende de ti a donde quieres llegar Depende de ti cuanto quieres avanzar Perder o ganar De ti depende Si de ti depende Porque buscar culpables Cuando sabemos que eres responsable De tus palabras De tus acciones Sentimientos, actitudes, imaginaciones Siempre buscando la quinta pata al gato Tiempo pasando y tu en el limbo roncando Esperando No sé por qué Si yo he logrado mis metas fue que en ellas me enfoqué Papá Dios me dio herramientas y yo las utilicé Tú y yo somos iguales así que revísate Mira a tu alrededor Dime lo que ves Triunfador o perdedor Anda decidete Que el tiempo avanza Y no perdona La vida se le estanca cuando uno no evoluciona Reconoce y aprecia tus oportunidades Ten presente que naciste Tu manantial de habilidades Depende de ti cuanto quieras lograr Depende de ti adonde quieres llegar Depende de ti cuanto quieres avanzar Ganar o perder De ti depende Depende de ti cuanto quieras lograr Depende de ti a dónde quieres llegar Depende de ti cuánto quieres avanzar Perder o ganar De ti depende, sí, sí De ti es quien depende ¿Entiendes? Cooperativa, empresaria, lo correcto Facundo González Depende de ti Sí, 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 sí Sí, 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 sí